¿Cómo están en la comida? ¿Cómo están en la comida? ¿Cómo están? ¿Están en la comida? Están boblando el frío Sí, déjame ¿Y yo por qué? Acercamiento rápido para el chivito. Bueno, chivita. Un beso y abrazo para el mundo entero. Un beso y abrazo para aquí para ellos. Te amo mucho, esperando que vengas pronto para que estés un rato con nosotros. Te va a pedir el chivo. Es poquito, pero está sabroso. Un beso para las muchachas y espero que vengan pronto. Que el hermoso de verla. Y que Dios me lo bendiga a todos. Lo amo. Un momento. Un saludo para mi tío Opael. ¡Ya! Un saludo para ti. Un saludo para ti. Un saludo para ti. Uno abrazo para ti. Un agradecer a por yame. ¡Otro saludo! ¡Amén! ¡Otro saludo! ¡Vete! ¡Colócate ahí! ¡Digo! ¡Faeli, estamos aquí en la casa de Mariguigo! Estamos haciendo una chivita porque creamos que era chivo pero salió hembra. Te damos un saludo muy cordial y que la salud y la suerte te proteja todo el camino. ¡Amén! ¡Faeli! ¡Faeli, mira la cámara! ¡Es bueno que hay tiempo como te sabes! ¡Mira Mariceli! ¡Un saludo para Angie y Katherine y Larry y toda la familia! ¡Amén! ¡Amén! ¡Besitos! ¡Muchos besitos! ¡Diga! ¡Faeli, tengo mucho deseo de 20! Y el más deseo que tengo es que ya tú no me estás teniendo con la patata frita. ¡Batata frita! ¡Venme allá! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Saludos para ellos! ¡Gracias por lo que nos mandaste y por lo que le mandaste a Luin! ¡Que Dios te bendiga! ¡A la humildad! ¡Y ven pronto! ¡Espero que Dios te déjame muchas bendiciones por todo lo que tú haces! ¡Que Dios te bendiga y muchas gracias! ¡Amén! ¡Amén! ¡Mmm! 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 ¡Saludos para Eli! ¡Buen día! ¡Dime a ver! ¡Aquí con la esposa tuya, conmigo muy chiquito! ¡Mira! ¡La noche! ¡Mira! 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 Debe! ¡Mira! ¡Mira! Debe! En una esposa suarte, madrín! O woman, el fruto tenía otras! Ustedes no se quedan! Ahí vemos el chivito ahí está Franco, mira su chirito Zela y Marcos y quiero cuatro tomalo ese rabo anduvo todos los platos a Junio va a calar a Junio va a calar